¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el propósito por el cual yo estoy en esta preciosa noche, en este lugar, es para compartir un mensaje. Un mensaje que está llamando mi atención desde hace muchos meses atrás. La razón por la que estoy aquí hoy en día es porque quiero compartir con ustedes un mensaje. Un mensaje que no es mi cabeza desde hace unos meses. Y es algo que es algo que da miedo, hermano, de cómo la iglesia está hoy en día. Amén. El tema que traigo para ahora se llama Lobos Rapaces. Basado en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Matthew 7, 15. Y como le volví a repetir, el tema de esta noche se llama... ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Le dice algo el nombre? Aleluya. ¡Gloria a Dios! Bueno, antes de dar inicio a esta preciosa palabra de Dios, quiero decirle, hermanos, de que me siento contento de que todavía se predique el Evangelio de Jesucristo, tal y como Él lo enseñó. Lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre Santo, te pedimos que nos des la paz, la fortaleza, para poder poner atención en esta noche al mensaje, Padre Santo, que vamos a estar escuchando de parte tuya. Usa mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Que haga maravillas, que haga prodigios, y que podamos entender el propósito, Señor amado, de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta noche y lo recibimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Puedes sentarse, mi hermano. Le decía que el mensaje de esta noche se llama Lobos Rapaces. Me gusta ese nombre. Y está basado en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 15. Y dice de la siguiente manera. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Ahora bien, quiero citar otro verso que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, verso 1. Porque es necesario, hermano. Esto no venía en mis planes. Esto no estaba todavía en mi plan de decirlo, pero lo voy a decir. Dice, tocad trompeta en Sion y sonad alarma en mi monte santo. Y tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor y está cercano. Amén. En esta noche es lo que quiero que nosotros seamos, hermano. Que seamos trompetas. Que podamos, hermanos, estar preparados para toda acechanza que el enemigo traiga para nosotros. La razón por la cual estamos reunidos aquí, o por la cual yo estoy aquí, hermano, es para alertarle. No sé si usted se ha enterado de todos esos movimientos que se están llevando a cabo aquí en la Ciudad de Los Ángeles y en el Convention Center. ¿Cuántos saben? Levanten la mano. Amén. Uno tras otro. Uno cada mes o cada dos meses. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermanos, hemos estado viendo que están haciendo reuniones, están llamando a las iglesias a través de la radio, están anunciando conferencias, están anunciando grandes reuniones para poder ellos presentar una visión que tienen según ellos de parte de Dios. Amén. 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 finales como lo estamos viendo hoy en día. Es necesario hermano que leamos la palabra, que nosotros indaguemos como los de Berea. ¿Quiénes han oído hablar de los de Berea? De Dios. Aleluya. Los de Berea hermano eran hermanos a donde Pablo había llegado a predicar y cuando él estaba predicando los hermanos de Berea agarraban la palabra y empezaban a comparar si lo que él les estaba diciendo estaba en la palabra o no. Amén. Para poder estar ellos de acuerdo con lo que decían. Yo no sé, ahí hay un reloj, cuánto tiempo tenga yo para predicar pero no me quiero extender mucho, quiero en pocas palabras dejar en claro esto hermano que nosotros somos siervos de Jesucristo, que cada uno de nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo, que cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra y que vamos a seguir sirviendo al Rey de Reyes y Señor de señores. Es necesario hermano, es necesario que nosotros nos preparemos. Doy gracias a Dios por mi hermano Jaime, porque es un hombre esforzado, es un hombre que no va tras la visión entre comillas. ¿Cuál es la visión de esos grandes hombres que se están preparando ahora que no sabe uno ni de dónde vienen, ni de dónde salieron? La visión que ellos tienen mi hermano es hacerle creer que usted es bendecido, eso ya lo sabemos o no. ¿Cuántos saben que somos bendecidos? ¿Somos bendecidos hermano? Declárelo, declárelo, declárelo que es bendecido. Mire, la palabra es muy clara. Ahí le voy a poner dentro de un ratito una de las artimañas del diablo, si se le puede llamar así, de una profeta entre comillas. Pablo nos advierte que no nos dejemos seducir por aquellas personas que vienen hablando con blandas palabras y agradando a nuestros oídos. Traiga mil y va a recibir dos mil. Siembre aquí quinientos y se va a llevar quinientos. Haga un pacto con Dios. Si no tiene efectivo, tiene un carrito por ahí, tráigalo. Aquí agarramos el documento para poderlo presentar ante el Señor. Tiene un anillito de oro, una cadena, pacte con el Señor. Él lo va a multiplicar. Hermano, eso es mentira del diablo. Yo quiero que usted sepa...